Caracolito del Río La causa de mi dolor y el motivo de mi pena La causa de mi dolor, la causa de mi dolor y el motivo de mi pena Ayer mi novia se fue, estoy viviendo un problema Ayer mi novia se fue, estoy viviendo un problema Cuando recuerdo su amor, cuando recuerdo su amor, mi corazón se acelera Cuando recuerdo su amor, Caracolito del Río, mi corazón se acelera Caracolito del Río Tú que conoces mi pena Caracolito del Río Tú que conoces mi pena Escucha mi reflexión, escucha mi reflexión, porque el recuerdo me quema Escucha mi reflexión, escucha mi reflexión, porque el recuerdo me quema Cuando se marcha un querer, las horas se hacen eternas Cuando se marcha un querer, las horas se hacen eternas Se pierde hasta la ilusión, se pierde hasta la ilusión, cuando una mujer se aleja Se pierde hasta la ilusión, Caracolito del Río, cuando una mujer se aleja Caracolito del Río Caracolito del Río, tú que en el mal no navegas Caracolito del Río, tú que en el mal no navegas Ayúdame por favor, ayúdame por favor, para romper mis cadenas Animalito sin pies, ser guarurita quisiera Animalito sin pies, ser guarurita quisiera Ser concha de caracol, ser concha de caracol, para fingir mi condena Ser concha de caracol, ser concha de caracol, para fingir mi condena